Buenas noches a todos. Hoy día les voy a traer un nuevo video. Estoy en mi estudio hoy. No estoy jugando, estoy en mi casa. Solo compré este papel negro y tengo diferentes colores para chicañar que tengo un estudio en mi apartamento. Pero ninguno de mis roommates, la gente que yo vivo con, nadie está en la casa. Tengo todo el apartamento para yo por las, creo que las siguientes cuatro horas. Entonces vamos a grabar varios videos. Hoy día los que les voy a traer es esto. Tengo dos chocolates aquí que quiero tratar. No voy a hacer muy whisper, sus zorros, solo por sonido. Creo que me van a escuchar mucho más fácil si hablan así. Entonces no he comido nada todo este día, pero aquí tenemos dos diferentes tipos de chocolate. Tengo este de green black que significa verde y negro y dice que este es chocolate de sal y es milk chocolate. Entonces es chocolate regular, no es escuro. Es de leche y tiene como dije sal y que la cocoa de ellos viene de... Vamos a ver, no dice. Creo que deben tener varias diferentes organizaciones por todo el mundo, pero no dice de una específica a un país porque esta la estaba leyendo y esta sí. Entonces este chocolate es de chocolate es de menta y es orgánico. Este es orgánico, chocolate de menta escuro. Es chocolate escuro. Y atrás tiene una muchacha que se llama Daniela del Rosario y dice cuenta que ella es de dominicana. Que es dominicana. Entonces que la demás que las fincas que tienen allá de cocoa son en dominica... No, ya. Eso es todo lo que dice. Y esta es una compañía que se llama Equal Exchange y dicen que ellos luchan para pequeñas fincas y mercados y cosas así locales. Que es muy importante, ¿cierto? Porque creo que corporaciones y grandes industrias siempre dañan muchas cosas para la gente. Mi té ya acaba de terminar. Me va a servir mi té. Ya vuelvo, amigos. El té que estoy tomando es muy rico. Este se llama pomegranate blanco. De pomegranate orgánico. Esa no sé cómo decirla en español. Pero es una fruta, creo. Pero todavía está muy caliente. Entonces ojalá que cuando ya termine el video me lo pueda tomar. Pero vamos a empezar. Quiero tratar. Pues esta yo ya la he tratado. Entonces vamos a empezar con esta. Hace muy buenos sonidos. De tapping. Porque esta no es crinkle. Pues tenemos que abrir la primera. Ok. Entonces tiene una pil aquí. Y ahí se abre desde ahí. Miren que elegancia. Uh, para un chocolate. De oro. A ver, pero no tiene como una entrada Entonces creo que solo hay que hacer eso Esta pieza que acabo de sacar Huele bien rico Huele como a chocolate Y este es bueno porque a mi casi no me gusta El chocolate oscuro, pues si me gusta Pero no es como Tampoco Prefiero el oscuro sobre El de leche, entonces Obviamente uno puede El sabor es mucho más diferente de los chocolates que uno compra de un dólar aquí No puedo notar Que delicia Que pesar que el té todavía esté muy caliente A mi siempre me gusta la gente que puede empacar las cosas como En la misma manera que uno las abrió Como yo conozco una amiga que ella puede Si compra algo que viene en una caja Y en esa caja viene otros 10 paquetes dentro De plástico Ella sabe cuál plástico vino con cuál plástico Es muy... Pone mucha atención a los detalles Y me va a tratar Me va a comer una más No voy a comer más Que esas dos Al menos de este chocolate Porque No ha comido No ha almorzado No ha cenado Nada Esta es como una de las cosas que ha comido Y las únicas cosas Dice que Alguien me dijo que Unas veces Cuando uno esté bien estresado Y que En esos momentos Cuando como 100 diferentes cosas Están pasando En la mente de uno Y que la vida está yendo muy rápida Más que uno lo puede procesar Que uno tome un asiento En cualquier lugar Donde esté Sea en el tren En el carro Que se coman un chocolate Y que así Le va a recordar a uno De las maravillezas De la vida Y hay gente que Es alérgica al chocolate Pobres Entonces hay que disfrutar ahora Porque Si no ya Cuando Perdón En la forma que me estoy sentando Hoy es que estoy enfermo Y hasta aquí Hago un video De mi cama Entonces Como dije Este es de menta Oh wow Esta es más simple En este plástico Pero miren Usan el Papel Como un aviso Y dice Están contándole a la gente Que Oh miren Que el cacao De esta compañía Viene de la Dominicana República De Panamá De Ecuador De Perú Y que el azúcar Viene de Paraguay Y de la vainilla La vainilla Viene de Madagascar De África Wow Pero una organización Que Es por todo el mundo Que trabaja Con pequeñas fincas Para ayudar A los dueños Y ayudar A comunidades locales En todas Diferentes partes Del mundo Cuentan hasta aquí La historia De Victor Díaz Y que Como le ayudaron A él Y él también Es de Dominicana República República Pues Que bueno Porque creo Que este chocolate Es caro Entonces Al menos Uno sabe Que el dinero Nos está perdiendo Y dando Una grande corporación Y Hay que comprar así Cierto Como creo que Hoy en día Uno compra todo Por Amazon Y estas gigantes Compañías Y la comida Todo se compra Por estas Gigantes corporaciones Y Es un problema Por En la forma Que ellos Distribuyen Nuestros recursos En la manera Que explotan Trabajadores En la manera Que no hay Suficiente comida Para la gente En esa manera Toda la comida Que debemos comer Debe ser Crecida localmente Obviamente Pero eso no es posible Cuando Hay corporaciones Que tienen Mucho más Influencia Que deben tener En el gobierno Y en muchas Diferentes áreas De tu vida Pero Vamos a disfrutar Sal de chocolate Aquí no estamos Para política Ok Entonces Esta es como Diferente Como cortaron El chocolate Aquí Entonces Me voy a comer Esta Y esta Aquí De arriba Wow Esta si la puedo oler Huele como Menta Tiene como Azúcar O algo Estoy Sintiendo En la boca Pero las dos Son Chocolate Bien rico En las dos Porque como Se derrite ¿No? Hay chocolates Que No se derriten Y no se No se por qué La diferencia Tal vez es porque Unos chocolates Lo crean Para que no se Inspiren En cinco años Pero No estoy seguro La menta No es muy Fuerte Creo que Muchos chocolates Americanos Que tienen Menta La menta Siempre es Como hasta Más intensa Que el mismo Chocolate Y esta es como La receta Está muy buena A ver si Metí El té Ya está ¿Me lo puedo Tomar? No Tal vez No está Tan caliente Pero si Está caliente Ok Pues Por ahora Esto fue Todo lo que Quería mostrar Algo muy simple Hoy Que le hice A los dos chocolates Si están Interesados Les sugiero Que miren Especialmente El segundo Me gustó mucho más Creo que Ese fue el mejor Pero De todas maneras Muchas gracias A los dos A los dos Por A los dos chocolates Muchas gracias A los chocolates Por participar También en este video Y a ustedes Obviamente Por ver Todos los videos Que hago Los aprecio mucho Y hasta la próxima Chao Y hasta la próxima